Venga, ministros de progreso de la ciudad. Transformar la imagen de progreso, para beneficio de los ciudadanos y turistas, es un compromiso que el alcalde Julián Zacarías impulsa con distintas acciones desde el inicio de su administración. Como resultado de las obras y proyectos realizados, hoy en día de punta a punta en la costa del territorio de progreso ya cuenta con un producto turístico que ofrecer. En Chuburna se encuentra Isla Columpios. En Chelem está la Bella Cape Beach. En Progreso hay dos malecones con más de 50 atractivos y paradores fotográficos, incluyendo entre ellos el Museo del Meteorito. Y en Chixulub se encuentra el Parque Temático Sendero Jurásico destacó el primer edil. Hoy de punta a punta en la costa del territorio de progreso ya tenemos un producto turístico que ofrece el de Chuburna. Tenemos la Isla de los Columpios. En Chile está la Villa de los Big Beach y también se está haciendo un proyecto turístico nuevo. En Progreso tenemos dos malecones con más de 50 atractivos y paradores fotográficos. Cada uno de estos espacios tiene una particularidad que lo hace aún más interesante. Estos son solo algunos de los proyectos que están contribuyendo a mejorar la imagen pública de progreso, tener más opciones de entretenimiento para los visitantes y crear nuevas fuentes de empleo para hombres y mujeres de la localidad. ¡Suscríbete!